bandita vamos por un paquete que nos acaba de llegar por castores vamos a recogerlo y le muestro qué onda esto es lo que nos llegó bandita al clúster de fr para cambiárselo y ponérselo al leoncito igual bandita parece que hoy es día de paquetes de regalitos para león nos acaba de llegar otro y vamos a ver qué y bandita de este lado tenemos los faros con ojo de ángel y lupita son usados la neta no conseguí nuevos son usados los agarra un buen precio y es lo que vamos a instalar también al leoncito banda pero hay que hay que detallarlos y este es el nuevo aspecto que tenemos de clúster banda de león este la neta cambio un chingo a mí me gusta un buen cómo se ve este entonces les dejo el proceso de cómo le hice porque en realidad no lo programé simplemente cambié las carátulas porque si no tenía que programar y la neta tenía el back con pero se descompuso mi computadora y valió calabaza entonces les dejo el proceso banda de cómo se ve el cómo hice el cambio de las carátulas entonces vuelvo con ustedes banda y 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 Gracias por ver el video. 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 Y entonces banda, si a alguien le sirve este que ya no voy a usar, contáctenme y se lo vendo o vemos que hacemos. Este sirve, la neta sirve, porque yo lo probé antes, pero como les repito yo no tengo el programa para configurar, entonces no tengo el back home y por eso no pude armar nada más quitando y poniendo. Entonces, si a alguien le sirve contáctenme y hacemos negocio. Bueno, entonces ahora con los faros de niebla, con los faros principales de lupa y de ojo de ángel, vamos a hacer lo mismo, les vamos a dar su matrimiento y los vamos a pulir para después montar. Entonces, lo que continúa es eso banda. Bueno banda, ya abrimos los faros, los vamos a terminar de modificar. No les pase como porque ya saben como hay muchos videos de como se hace. Con estos leds, vamos a cambiar la iluminación de los ojos de ángel que son blancos y ahora los pondremos azules. Banda, descubrí por qué no alumbra en las lupas. Vean eso. Al momento de quitar esta lupa de cristal, nos encontramos con que tiene esta plaquita. Banda, ya retiramos la plaquita, vean, o sea, este, pues obviamente no pasaba toda la luz del foco, por eso dicen que no se alumbra. Entonces, ya la retiramos y vamos a volver a armar y vemos. Bueno banda, para el bisel que cubre todo el desmadre este, lo vamos a pintar con negro brillante porque originalmente viene en negro mate y pues la neta a mi no me late. Entonces voy a terminar de darle unas capas de negro brillante y tal vez un poco de transparente, banda. Pero ahí va quedando. Bueno banda, entonces así va quedando, cambiamos la iluminación por azul, ya cambiamos este, este y los foquitos que van arriba que son dos para que toda la iluminación sea azul. Bueno banda, si se vería parcialmente la iluminación en azul, ya nada más vamos a montar todo el faro completo, armar y probar que tal funcionó quitar la lamita para mostrar las luces completas en las bajas. Bueno banda, ya estamos probando las lupas, vean como refleja, a mi en lo personal me gusta y eso que son halógenos, no se si dejarlo así o ponerle leds, ustedes que opinan banda. Banda, los abrillantamos, los pulimos como lo hicimos con el clúster, quedaron muy bien, se ven transparentes, bueno a mi me gustaron, no tengo focos para montarlo ahorita, estoy viendo si le pongo leds o le dejo los halógenos. Pero mientras quedaron, pues quedaron bien, entonces más adelante les mostraré los soldados ya montados. Y bueno banda, para finalizar el video vamos a ponerle la tapita para que esté completo. Listo, ya quedó la tapita y pues si te gustó el video y te ayuda en algo te invito a que te suscribas, que compartas, que le des like y nos estamos viendo en la siguiente, en el siguiente video donde ya tendremos montados los faros por fin, porque no se si ponerle leds o focos halógenos y de por si me hacen falta. Entonces nos estamos viendo banditas, saludos y cuídense.